¡Gente! 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 ¡Bienvenidos! Nos están escuchando solamente... No hay micrófono esta vez Vamos a esperar un ratito A que llegue la People Hoy somos cero Mira, le dije como cero Y acá están todos los... ¿Por qué esta pandemia? ¡Buena, Cholos! ¡Ah, ya! Perdón, gente, es mío al lado It is... ¿Vienen dos Babelix? ¿Es lo que está en tu stream? ¿Es lo que está en tu stream? ¡Anuncios! ¿De verdad? Ven la clica, ¿no? O sea, dale click y compren Y la cajota... Está al revés, ¿no? Madre, ¿por qué está al revés? Ellos leen bien... ¿Ustedes leen Babelix? No, se ve así Babelix... Pucha, ¿y por qué? ¿Cómo lo volteo? Entonces tengo que voltear la caja Tengo que invertir... No, voltea los años, pero no se fue como... Ya, editor... Me lo voltea, por favor Me lo voltea Pero no me lo voltees así, ¿eh? Me lo voltea Ya, bueno... ¿Acata los Babelix? Tenemos lo que ya están armados Lo que armamos en el directo anterior Y tenemos... Los que están en cajita Dayblade XXX, ¿no? Supongo que es X Vamos a ver si... Viene uno bien Y uno mal, ¿ya? Como le vino a Dari O de repente se hace el rodón salado Ah, pero comenzamos mal, ¿eh? No, puta madre, weón Ya, vamos a quemar otra... ¡Otra más! ¡Concha! Ok, recuerden que cada cajita de estas, cada caja está 109 soles Está bien dura Ya, entonces ahora agarramos la parte del medio del Babelix Introducimos, ¿no? Esto, que es por abajo, ¿ok? No por la parte blanca, sino por la parte trasera ¡Pum! Se supone que debería esto meterse aquí Encajar y girar Ahí está, ¿ves? Mira Nada más es eso, ¿no? No giran Ya está Mira, enfoca, enfoca, enfoca Estos dos son míos Uno es defensa y otro es ataque ¿Por qué tú tienes dos? Todos tenemos dos, Magual ¿Y el mío es rosadillo? Y no, espérate Que Dari se voltee y tiene otro, sí Nada más voy a decir que yo soy prota Barquito, barquito ¿Cuántos años tiene Maguali? Llegó el... Uff, Mario, este no es como el que vimos Es esta huevada No se revés, se revés No se revés, si era Juntos de la vida Ya, ahora cortamos esto Y acá adentro, en la cajita Viene... Ni cagando ¡Ay, espérate! Estos son los lanzadores, ¿no? ¿Tan chiquitos son? Estos son dos lanzadores Eh... El palo este para poder lanzar Y acá está el otro palo, que son dos, ¿no? Y aparte, adentro Dos Beyblades más por armar Siento bien chiquito ¿Quién ha tapado, me siento? Ahí está Mira, mira, mira Quiero que aprecien esto, gente De uranium Bien Oh, está Su formita, así Pesa Pesadito Pesadito, eh Pesadito, no es cualquier cosa No encaja como debería esto O esa revés Así es, ni ganas así, a ver Ni ganas así Ahora sí vale la pena me haber pagado Gente, es que parecía que nos habían dado un plato nomás Un plato de comida Por ciento ¿Cuánto? 500, ¿no? Ahora sí se ve Ahora sí parece Ahora sí parece Sí, 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 es el go piso Mira, mira, ahí está Ya está limpio ya el piso ¿Qué es eso? Voy a limpiar, voy a limpiar, gente Voy a limpiar, voy a limpiar Ya, listo, listo, listo Ya, entonces, este... A ver Voy a traer, voy a traer el castigo 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 Va a haber castigo, gente Ya, voy a, voy a... ¿Puedo practicarla o no? No puedo practicarla Esta es la mamá Este es el castigo Este es el castigo Toma, toma, toma Entre todos, entre todos Vamos, tú puedes Wild Dragon ¿Por qué tiene nombre de nombre así? ¿Viste nombre? Super mega wargris Tenga listo su baile Ya Lo diste todo Rufo ¿Cómo le llamo mi baile? Rufo Tienen sus lanzadores listos Todo preparado Por favor, de pie los dos Ya saben, el perdedor Va a tener que tomar Un poco de ese for loco Ok Y el ganador Se queda con... Se queda en la batalla Pues se va a matar a mí Ok Ya Y así vamos haciendo cambiazo Cambiazo, cambiazo Ready, breathe La ha sido muerta Un super mal ¿Quién es el rosado? De Valeria ¿Qué es eso? Tienen que estar con todas tus fuerzas Ya ha chupado Ya ha chupado Ya ha chupado De hecho, les voy a presentar ya ¿Cómo se llama tu... Tu baile? Rosadita Rosadita Rosadita, sí ya Y tu baile Rufo Carajo, así gira Reiniciamos música, por favor ¿Cómo se llama tú esto? Wild Dragon Destruction of the Rufo El día de hoy tenemos Por un lado Participante Valeri G La cual ha venido desde Europa Con su Ya conocido Blay Blay Rosadita Rosadita ¿Puedes enseñarle a la vez para Valeri G? Ah no, no saco ya Rosadita Y por otro lado Tenemos Al participante Novato Daric Con su Blay Blay Wild Dragon Destruction of the Rufo Big 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 Y el día de hoy se van a... Van a... Van a combatir... En el... Bernabéu De Perú El público, el público, el público El público, el público Ahí está el público Una palabra, por favor, una palabra A la cuenta de 3 2 Ready Ready Rosadita Punto Gente, rosadita ¿Qué haces? Castigo, castigo, castigo Ahí está, ahí está su vaso Ahí está, ahí está Castigo, castigo Muy bien, muy bien, muy bien Ya me entran así Ya me entran así A la cuenta de... 3 2 1 Ready 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 Toma, 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 perdedora Toma, toma, toma Why Dragon Fall on the World Defensa versus... Pollito Polito Cuando digas Rey y Rey Cuando digas Rey y Rey ¡Venga Rey,它的 Ah, repito, ok. 3, 2, 1 ¡Pollito, tú puedes, Pollito! ¡Dale, Pollito! ¡Pollito! 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 ¡Gané! ¡Pollito eres un huevo! Round 1, ganador. ¿Cómo estás tú, huevada? ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Pollito, escúchame! ¡Pollito! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Avísame tu inyección! ¡Pollito! 3, 2, 1 ¡Rrrrrrr! ¡No! ¡Pollito! 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 Bueno gente, tenemos a dos perdedores. Que... Tenemos a Anthony Kraft, Aya de la Torre contra Valeria, Pampañao Paquispe, Tupac Amaru segunda ¡Eres un huevón, eres cabrón, huevón! Todos listos para formar las oposiciones En 3, 2, 1 ¡Lady Rich! ¡Esperate, Peña! ¡Campeona, campeona! Tú sueltas el dedo del Beyblay y después recién jalas Tienes que jalar mientras sueltas Porque si no igual se te va a caer, mami ¿Una? Sí, sí, sí O eso hago yo, no sé Sí, yo también 3, 2, 1 ¡Lady Rich! ¡Esperate, Peñito! Anthony ha traído el foro para que quipas solo Ya ¿Ya listos? Sí 3, 2, 1 ¿Todavía no? ¡Tapas solo, Tupac! ¡Pok! Vamos! ¡Losahita! ¡Pokrado eso en el feto puy scoop! ¡Aению! Valde,anosahita ¡Pontale, polaguinho, por favor! ¡Vamos, faces! ¡Vamos! ¡Curri uno, savita! ¡ Safari,acy! ¡Lesuyuse! ¡Losahita! Son gewesen ¡Polito! Le pidió su putia al poli Chupa, chupa Chupa el pollito Ya, último, último Va 1-0, va 1-0 Rosadita, va 1-0 rosadita Ok, entonces tenemos Round 2 Ahí está que está que se toquen sus ojos ¿Listos? 3, infancia 2 Ay, espérate, tu mano ocupa toda la... 3, 2, 1 Rosadita, rosadita Tú puedes, dale Dale, dale, dale ¡Vamos! Pollito, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, pollos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambia de estrategia Cambia de estrategia, pega al otro Gente, necesito un nombre para esto Los campeones, gente, los campeones Pollito está acá descansando, castigado Black pollo, dark pollo Dark pollo Dark chicken Black pollo, black pollo Último round, puede ser el último round Chavales 3, 2, 1 Vamos, rosadita Vamos, rosadita, dale Ataque, buena, buena Dale otra, dale otro golpe Rosadita, va, tíralo, rosadita Los pollito, aguanta Los pollito, vamos Los pollito, que se mueren ¿Cuál es cuál? El día de hoy, ruido Gente, quiero escuchar ese ruido Izquierda, derecha, por todos lados Ya que vamos a hacer la siguiente batalla Del concursante participante Desde España Metro 72 Pinga 13 hundido Y tenemos también Ahí está, ahí lo pueden ver Recién salido de la prisión Su play play, su play play El cual, también conocido del mundo de lampa Como Destruction Y por el otro lado, desde Miraflores Pero raíces de comas Tenemos a nada más y nada menos que Valery G Participante humilde Que viene nada más y nada menos con Rosadita Y el estadio Bernabéu Se escucha ese ruido por todos los lados Por las esquinas derechas Al fondo Vamos a empezar Ahí hay uno Ya se retiró ya De verdad La borrachera Vamos a empezar A la cuenta de Destruction Nemesis of the World Versus Rosadita Tres, dos, uno Ready, ready ¡Vamos! ¡Hala, madre! ¿Cómo es? Rosadita ¡Qué cojones! Se está pasando aquí el carajo Rosadita Está topada ¡Está topada! Muchos creen que he tenido facilidad Para llegar al estado físico En el que estoy Debido a mi genética Pero no es verdad Siguiente round, DJ Siguiente round, por favor Round número Dos Rosadita Versus Destruction Ya se acabó Ya A la cuenta de Quiero por favor todos Prepáranos sus Beyblades A la cuenta de Tres, dos, uno Ready, ready Empate técnico ¿Me están diciendo? A ver, espera Jurado, jurado, jurado Por favor Jurado, ¿qué dice? Desempate Vamos a hacer desempates, muchachos Señores El desempate Ya que el jurado No ha sido unánime No saben qué decidir La final de este round Tres Tres Dos Uno Rrrrrrrryryryyyyyy ¡Gracias! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¿Tú sabes? ¿Cómo practicamos? ¡Rosadita lo tenemos todo! ¡ROSADITA WING! ¡Está destrozando! ¡Está destrozando! ¿Qué pasó? ¡Rosadita! Yo no he podido ir con Rosadita O sea, literalmente Rosadita está daopada Está daopada Está daopada Rosadita